Willy, hemos hablado mucho de la posible reapertura a finales de febrero, como publicó nuestro amigo Wilfredo Cancio. Lo dijeron en la primavera. En la primavera. Depende cuando tú defines que empiece la primavera. Bueno, Wilfredo Cancio fue el primero que dio la información a finales de febrero. Mario Pentón en América TV dijo que a sus fuentes le habían dicho en la primavera. Vamos a ponerle en las próximas semanas. En caso de que reabra la Embajada de Estados Unidos, los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. ¿Cuáles serían los casos prioritarios? Estamos hablando y tú lo has informado. Llevas la cuenta. Son más de 90 mil visas de personas que están paradas. Está el programa de la reunificación familiar. Está el programa de los... Willy, una pregunta que no se nos puede olvidar y quiero que lo toques. Está el programa de las personas que son bajo los asilos. Las personas que sufren persecución en Cuba. Está el programa del asilo. Todo eso está parado. Porque el asilo supuestamente le iban a trabajar desde el DF y nunca lo hicieron. Mira, yo creo que la prioridad número uno va a ser las vices inmediatas de hijos menores de edad, cónyuges y los padres ciudadanos americanos. Siempre va a ser la prioridad número uno. Me molesta que hasta esta hora no han hablado de comenzar otra vez el programa de parol, el programa de reunificación familiar. Porque hablan que la Embajada va a abrir, sea a finales de febrero, principios de marzo, en abril. En realidad, yo lo que quiero es que abra. Pero hasta este momento no han hablado. Que mira, una vez que abra la Embajada, una vez que tengamos personal... No es la Embajada, es el proceso consular. Una vez que el proceso consular comience en La Habana, vamos a tener alguien de DHS que va a entrevistar por los paroles familiares. Porque acuérdate que lo que está ocurriendo ahora, el proceso que existe ahora, es el Departamento de Estado. Es el Departamento de Seguridad Nacional que da los paroles familiares. Lo que falta es 90.000 personas que no han entrado. Hasta ahora no han anunciado que ese personal va a estar en La Habana. Porque están hablando del proceso consular normal. Yo te diría a ti que hasta que no esté algo oficial de DHS, me preocupa el programa de reunificación familiar y me preocupa el programa de las personas pedir refugio y asilo en Cuba. Porque tanto el programa de reunificación familiar como el programa de asilo es DHS. DHS. Hasta este momento estamos hablando del proceso normal del consulado, que la prioridad siempre va a ser las visas inmediatas de ciudadanos americanos. Cuando tú me hablas de visas inmediatas, padres reclamando hijos menores de edad. Ciudadanos americanos reclamando cónyuge, novio o novia, padres e hijos menores de edad. Ok, mira, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo esta aclaración que hacen entre la diferencia que hay del programa de reunificación familiar, porque muchos están emocionados, muchos de los que no ven, que luego nos critican, que dicen que nosotros no hablamos del tema de la reunificación familiar y los parol, pero deben entender que una cosa es el Departamento de Estado y otra DHS, que debería ir de la mano, pero no siempre sucede. Correcto. Willy, dice aquí Daimara Camejola, Daniel, tengo residencia en Brasil, pero estoy siendo amenazado. Tengo pruebas de esto. Tengo que solicitar asilo o refugio. Bueno, si llega por frontera, tiene que demostrar que fue perseguida también en Brasil y que no son amenazas criminales. Mira, lo hemos hablado con el tema de Venezuela, de México, de Centroamérica. Los problemas del electivo, de la delincuencia común, eso no es persecución política, eso no es asilo político. Una persona que tiene residencia en Brasil es un camino muy grande para ir, para poder obtener residencia, para obtener asilo en los Estados Unidos. Dice Jordani Crespo, hola, si tengo fecha de corte en mi NTA, pero cuando llamo al número de verificación de corte, no aparezco. ¿Crees que debo esperar o asistir a la fecha que aparece en el NTA? Yo siempre asisto a la fecha para que me digan que no tengo que estar ahí. Gilibe, yo llevo desde el 2021 esperando la visa fiancé para mi pareja, por eso hemos decidido que él venga por frontera, porque ha sido horrible esto. Y sabrá Dios cuándo abran la embajada, para qué año tendré cita. Un error, Garrafal, ¿qué es lo que pasa si tu pareja no puede articular un miedo creíble? ¿Qué es lo que pasa si tu pareja entra en una corte expédita y no puede articular el miedo creíble, pero no tiene para ganar el asilo político? Y pierde el asilo. Tiene orden de deportación, ¿cómo lo vas a legalizar entonces? Dice Edward TV, hola, Willy. Buenas tardes, ¿qué tiempo se puede demorar una reclamación que fue hecha en el 2020 de hijo ciudadano a padre si la embajada abre? Inmediata, es una visa inmediata que no tiene el número. Es la prioridad más importante. Hola, Daniel y Willy. Con visa F1 y entré con pasaporte de otro país, nací en Cuba, ¿puedo aplicar al ajuste? Al año del día, me entré un pasaporte falso. Pero sí, el haber hecho nacer en Cuba, que tengas ciudadanía de Turquía, y entraste legalmente a los Estados Unidos con una visa de estudiante, una visa de intercambio, cualquier tipo de visa, te puedes legalizar al año del día. Yo tenía maestros que traje con visa O, de talento extraordinario, de Canadá. Y al año del día los hice residentes bajo el ajuste cubano. Dice Rolly Domínguez, hermano, soy cubano europeo. Con esta, ¿qué creen de entrar por frontera Canadá-USA? Los cubanos buscan alternativas, Willy. Es que el problema es que no estás escuchando. Si no se limpia los oídos, no escucha. ¿Qué parte de no importa por dónde tú vengas, si no entras legalmente con el ESTA, no vas a poder entrar? Mira, si tú vas al Canadá, vas al puente, dice, yo soy italiano, aquí está mi pasaporte italiano, nacido en Cuba con el ESTA. Te dejan entrar, coronaste. Entraste de esa forma, te dices, no puedes entrar, te cancelar molesta. O te niega la entrada, perdiste. Pero es una oportunidad. No trates de presentar en la frontera y decir que tú eres cubano y pedir asilo. Si vas a hacer eso, presentarte en la frontera. Saca tu pasaporte español, italiano, alemán, lo que sea. Con tu ESTA. Y di, aquí estoy, italiano, con mi ESTA. Quiero pasar de turista poco rato a los Estados Unidos. Logras entrar, felicidades. Pero ojo, que te van a preguntar, bueno, ya vamos a hacer este pasaje de regreso a Italia, de Canadá. ¿A dónde está tu entrada a Canadá? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Va a haber preguntas. Si no puedes contestarlas bien, te veo. Te lo pueden negar al acceso. Claro. Dwight D. Ruiz dice, buenas tardes a ambos. Entrando con BICE F1 o con B1, B2, ¿se puede aplicar al Medicaid, Willy? No. Bueno. Ismaray Díaz, estoy en Argentina, soy cubana, tengo un niño ciudadano argentino, pero todavía no soy residente de Argentina. ¿Podré entrar a USA sin problemas? No. Vas a tener problemas. Te vas a presentar. Te van a preguntar qué tiempo lleva en Argentina. Vas a calificar ahora, para un juicio expérdito, qué tiempo lleva en Argentina. Dice Enrique Moreno. ¿Cómo fue la persecución tuya en Cuba? ¿Por qué no te quedas en Argentina a esperar tu turno? Es un camino difícil. Mira, yo entiendo la desesperación. La frontera no está abierta a cualquier persona. No importa lo que te digan los políticos, no importa lo que la gente hable, no está abierta. No te dan un parol cuando tú entras como era, pies secos, pies mojados. Es una pelea. Piensen dos veces, antes de quemar el puente en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, piense en lo que van a hacer. O en Brasil. Piense también que tiene impacto. Mira esta pregunta de Enrique Moreno. Hola, soy F2A. Ya estoy esperando cita. Si me llegara este mes para marzo y la trato de cambiar y espero a que abran la embajada aquí, en La Habana, me imagino. ¿Es recomendable? No. Yo cojo la primera cita. Y voy a hacer cita inmediatamente porque lo que yo quiero es llegar al imperio. Mi madre es residente. Soy F4. Si cambio de categoría, tendré suerte este año, dice Heiler Rivero. Depende de qué tiempo lleves esperando. Depende de cómo esté la categoría tuya y el número en este momento. No tengo los números de las visas, pero te lo voy a mandar Daniel por correo. Le voy a pedir a María Virginia que te lo mande por correo porque tú lo tengas disponible. Gracias por ver el video.